¿Cuántas guitarras pudo haber en tu casa en algún momento determinado? Muchas. No las he contado, pero entre 70 por lo menos. ¿Qué me dices? Yo creí que iba a decir 15 o 20. ¿70 guitarras? Sí. O sea, y una habitación para la guitarra. Y una habitación entera. Pero por todo lo iba comprando guitarras. O sea, que era un apasionado de la guitarra. Sí. Qué bueno. Sí. Buenas noches, Pedro, que también quieres recordar a este hombre en un espectáculo. Explícame en qué consiste esto. Bueno, la idea viene de Luis y viene de Vicente Muñoz. Es una obra flamenca basada en la historia de Camarón. Vale, muy bien. Y se va a llamar... Eterno Camarón. Ahí está, ha quedado claro. Bueno, bonito el nombre. Eterno Camarón. Me parece fantástico. Bueno, y ahora, ya que estáis aquí todos, la gente en casa podría ver cómo es cuando decidís juntaros y pasarlo bien y cantar y tocar. ¿Podríamos ver algo de ese momento? Y que Abigail, que ha dicho que iba a bailar luego, que está ahí muy callada. ¿Podríamos hacer un fin de fiesta para que el público en casa disfrute? ¿Sí? Pues venga, cuando queráis. Gracias. 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 Muy bien. No ha sido tan grave, ¿no? Ha tenido que salir mi nueva. Estaba muy nerviosa. Estaba atacada. Ha tenido que acompañarla porque si no, no se atrevía. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé, me parece espectacular que podamos todavía juntarnos gente que seguimos queriendo, respetando, respetando la figura de un hombre que fue yo creo que un profeta en este mundo tan difícil. Ya saben ustedes que la gente del flamenco es muy estricta. Ella ha dicho, hay que escuchar mucho a los que vinieron antes, a los que cantaron antes. Y es verdad, cuesta mucho salirse de unas reglas no escritas, pero que son muy rígidas, que enseguida te regañan si te sales de los cánones y se cambian los tiempos. Pero llegó él y lo hizo de una manera que aún hoy, muchos años más tarde, persiste y yo creo que será eterno. Esto durará por siempre. Nosotros, yo no sé si quieres decir algo, si quieres aprovechar para agradecer a tanta gente que todavía se acuerda, lo nombra, si quieres decir lo que sea, tienes este momento para hacerlo. Pues, a ver, yo al principio, y todavía me duele, ¿no? Porque yo digo, hay que ver que no, que no paran de mentarlo, ¿no? Pero me he tenido que, todo el mundo, cuando se muere una persona, pues ya hasta quitan recuerdos, quitan fotos y ya te lo, te hacen la vida más... Intentas superar el duelo. Intentas superar. Y yo lo estoy intentando superar viéndolo por todos los lados, escuchándolo por todos los lados. Pero después del tiempo, me doy cuenta que no a todo el mundo le pasa eso. Y que él es un mito y que se ha hecho él solito, que la gente lo quiere, pero desde los niños pequeñitos hasta los mayores, que lo mismo lo quieren gitanos, que payos, que ingleses, que franceses, que todo el mundo lo escucha, que los quiere. Y yo les doy las gracias por ello, ¿no? Y que, aunque no esté, todavía está cantando para todos. Bueno. Gracias. Gracias.